Bueno, buenas noches. ¿Estamos? ¿Estamos volviendo? Vamos. Dale. Bien. Antes de empezar, alguno me había preguntado la clase anterior respecto a algunas librerías para gráficos. Hice un script, no sé si vale la pena repasarlo ahora, pero con alguno de los gráficos que vimos en la clase pasada usando la librería GGplot2, que es bastante potente. Hice todos los gráficos que vimos con los gráficos genéricos de R, que después lo quieren chusmear, algunos lo que preguntaron. No es necesario que se metan con esto ahora, pero bueno, lo tienen ahí en la bitácora por si lo quieren ir viendo, por ahí para el TP, y ya va a ser por ahí más. Van a necesitar otro tipo de gráficos, por ahí un poquito más potentes, los que más les guste también. Acá les dejé algunos ejemplos, ¿sí? De todos los que estuvimos viendo. El gráfico de barra. Es bastante más complejo. La lógica de GGplot es que trabaja con capas. En general la primera instrucción es la inicialización del gráfico, donde uno le dice cuáles son los ejes que va a usar, y con qué variable lo va a inicializar, incluso a través de qué variable lo va a agrupar. Y después le va a ir agregando capas arriba. Está muy bueno, es muy potente, y además es interesante. Como vos agregas capas, con tu lógica, no necesariamente vas a replicar gráficos estandarizados. Por ejemplo, acá estoy tirando un gráfico arriba de otro. Y así lo podés ir haciendo todo el tiempo. Podés combinar gráficos, de hecho podría combinar uno con otro, porque lo que estoy haciendo son capas distintas. Y obviamente desde el punto de vista estético, que ya no soy un especialista estético, no me esperen a mí en ese canal, es mucho más estético. Y mucho más potente. Después les comparto el script para los que le interese. Bueno, arranquemos. Como siempre, o como esperamos que sea siempre, el material va a estar en el sitio, va a haber una etapa de clase teórica, que es la que va a exponer Santiago, fue una etapa de exposición práctica, incrementando algunas de las cosas que vimos en teoría, que lo va a dar Leo o yo. Y después, bueno, una guía de laboratorio para ir experimentando estas cuestiones. Pero empecemos. La primera parte de la materia, como decía Santiago, nos va a llevar todo el preprocesamiento. Y empezamos con algunas de las cuestiones más básicas del preprocesamiento. Entre las cosas que vamos a ver ahora, son algunos tips para ver la integración de datos de múltiples fuentes, que es lo primero que abordó Santiago en la clase teórica. Acá vamos a ver algunas funciones genéricas. Y también otras funciones, algunas librerías. Deep R, una que habían nombrado. R-SQL o algo así. Hay un par que están buenas, pero se las voy a mostrar. Después vamos a trabajar un poquito con manejo de ruido. Y vamos a terminar con la detección de atributos redundantes. Es bastante más corta esta clase que la de la semana pasada. Bien, arranquemos. A ver, tengo ahí... ¿Alguien me pregunta algo? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Rosa. Bueno, integración de datos de distintas fuentes, múltiples fuentes. ¿Cuál es la idea acá? Básicamente, bueno, vamos a tener en R, básicamente, diferentes orígenes de datos. Y lo vamos a encarar desde R, como decía Santiago, sino hay otras herramientas únicamente dedicadas a integración de datos. Pero bueno, R podría ser una herramienta que utilicemos para integración de datos. Imaginemos que si tenemos datos de múltiples fuentes, vamos a tener múltiples data frames. La lógica es esa. Acá hay un ejemplo en el cual nosotros vamos a integrar, o mergear, o joinear, le decimos en la jerga, dos tablas diferentes. Acá hay una tabla, un data frame, productos. Sí, acá lo que estoy haciendo es creando un data frame. Mientras tanto les voy relatando el código, si se vuelve muy aburrido me dicen. Pero la idea es que seguimos conociendo R. Acá lo que estoy haciendo en productos, estoy creando un data frame que tiene tres atributos. Código, denominación y precio. Es decir, va a tener tres columnas. Fíjense que acá lo que voy a crear son dos filas distintas. Entonces voy a poner una lista con dos valores por cada uno de los atributos. Tengo dos productos, uno que tiene código 45, otro que tiene código 46. La denominación, o el concepto, o el nombre del primer producto es licuadora, el de la segunda es B4K, y el precio del primer producto es 1.245, y el del segundo, 14.742. Esto no es un precio de oferta. Si hacemos un hit del data frame, lo que te va a dar los primeros dos productos, bueno, en este caso el hit te devuelve los primeros cinco, creo, en este caso como tengo dos instancias, o dos filas, me muestra las dos. Y luego creamos, para el ejemplo, una segunda tabla que es stock, que tiene una columna que se llama code, y otra columna que se llama stock, con el stock de cada uno de los dos productos. Si yo quisiera joinear eso, o mergearlo, hay una función que se llama merge, a la cual yo le paso los dos data frames, en este caso productos y stock, y yo le voy a indicar, para la primera tabla, cuál es el ID que voy a usar para el join, y para la segunda lo mismo, cuál es el ID que voy a usar para el join. El producto de esa función merge, como ven, es un único data frame, con las columnas de los dos data frames. Fíjense que acá me deja únicamente la primera clave, la segunda no la deja, está bien, sería redundante el dato. Esta es una forma bastante primitiva, por ahí, de joinear o de integrar datos de múltiples fuentes, pero para el TP les va a servir, les muestro dos más, que son muy interesantes, esta SQL DF está buena, ustedes ya tienen conocimiento de SQL, básicamente lo que van a hacer, y pueden hacer cualquier operación de consulta, selección o inserción, SQL según un data frame, vamos a tratar, conceptualmente de qué se trata, vamos a tratar el data frame, como si fuera una tabla SQL. Y este DPLIR, que también es muy conocido en R, porque tiene cuestiones muy, muy piolas para el manejo de manipulación de datos. ¿Cómo lo haríamos con SQL DF? Básicamente, cargamos la librería, ya tengo en memoria, los dos data frames, uno se llama stock, y el otro se llama productos, que son los que cargamos en la diapo anterior, y yo le digo, bueno, seleccioname todas las columnas, de la tabla producto, inner join stop, y le digo, cuál es el atributo de joinero, para pegar, para el producto. Esto es un string, que le paso a la función SQL DF, le paso el string, y como ven el resultado, esta piola es potente, me va a devolver, el mismo resultado, lo mismo que, me devolvió en la forma anterior. Otra librería muy conocida, como les decía, de R, para manipulación de data frames, es DPLIR, DPLIR tiene, un montón de funciones, pero tiene una que se llama inner join, lo mismo, le paso, los dos data frames, y le paso, cuál es, digamos, la operación, a través de la cual va a aplicar el producto cartesiano, el joinero, y ven acá, cuál es la condición, la condición es que los dos códigos sean iguales, en este caso, ven acá, que el resultado de vuelta, es en data frame, con los datos integrados. Sí, vamos a ir hasta acá. Sí, dale. Sí, Juan, una pregunta. Dale. En el primero, la de con SQLDF, ahí le especificás también, strings as factors false, eso es porque, por default, cuando te lo joinea, cada una de las filas, te la carga como un factor. Exacto, sí. Ok. ¿Estamos? Sí, Juan. Sí. Acá siempre está haciendo el join uno a uno, o sea, si encuentra, no sé si encuentra más de uno, ¿qué pasa? Si encuentra más de uno, eso es de SQL, si encuentra más de uno, lo que te va a pasar, es que vas a tener dos filas, una por cada coincidencia. Pero, independientemente de eso, eso lo vas a manejar, no sé quién me está hablando, pero eso lo vas a manejar, a través de, en el caso de SQLDF, a través del query, en función de la condición que vos establezcas, es lo que te va a volver, es decir, si yo quiero que me devuelva a solo uno, bueno, capaz que me conviene hacer un left join, y quitar los que son nulos para la columna derecha, o si lo estoy haciendo con depelir, lo que cambiaré es la condición a través de la cual estoy joinando, pero eso tiene que ver con el problema, y con merge, ¿cómo sería eso? Con merge es lo mismo, básicamente lo mismo, básicamente lo mismo, va a mergear en función de, aguante ve look up, si, bueno, pero igual se puede filtrar, ya digo, con un left join chavo, el Martín no pasa nada, con merge es exactamente lo mismo, si, lo que va a decir es, voy a pegar las columnas, para las cuales coincida el valor en código del data frame productos con la columna code del data frame stock, ¿se entiende? Sí, y si hay más de una te crea dos finas. Exactamente, si hay más de una te crea dos finas. Pero eso tiene que ver con la lógica del negocio, ¿sí? Es decir, en este caso no debiera haber más de un stock para el mismo producto, por ejemplo. No, no, tal cual, pero, pero nada, la realidad que existe. Pero, ¿te traía el primero o te traía más más finas? Esa era mi duda. Ok. Gracias. Sí, ahí, ya te digo, en ese caso, según el ejemplo, te voy a decir cómo hacerlo, pero, uno lo que podría hacer es, o filtrar una de las dos tablas, o, hacer otra función de join diferente, con una condición distinta, tenés mil alternativas, no, no hay mucha complejidad ahí, que no pasa nada. Bien, algunos de los problemas de la integración de datos que planteaba Santiago, son los data frames con diferentes nombres de atributos. No sé si conocen, si lo llegamos a ver, la función names de un data frame, lo que te va a volver es el nombre de cada uno, de las columnas del data frame, y si yo le digo, bueno, names de stock, es decir, le asigno un string a una de las posiciones del vector names, me va a sobreescribir el nombre. Esto está bueno, no es tan intuitivo, pero lo que está haciendo acá es, bueno, la primera columna del data frame stock, le sobreescribo, no importa, antes llamaba code, ahora se va a llamar código. Si vuelvo a llamar a la función names, ya tiene el nombre modificado. Otra de las cuestiones que nos van a pasar, un poco lo que explicaba Santiago, estos son ejemplos medio de juguetes, pero es para básicamente ver qué es lo que podemos llegar a hacer, es que vamos a tener diferentes datos, o el mismo dato, en sí, pero con diferentes representaciones. Un ejemplo clásico es el de la fecha, o también el de, uno, que se ve fácil el de la temperatura, uno podría estar en representación en grado Celsius, y otro en Fahrenheit, y bueno, ahí lo que podría hacer es transformar una de las columnas del data frame y después pasar solo uno. Si yo al vector Celsius lo multiplico a 1.8 y le sumo 32, lo que va a hacer acá es le va a aplicar esta operación a cada una de las instancias, o cada uno de los elementos del vector, y lo va a transformar. Y 26 va a pasar a valer 78.8, 32, 89.6. Cualquier cosa me van preguntando. Lo mismo te puede pasar con diferentes niveles de granularidad, esto pasa mucho y muchas veces también es una decisión de diseño compleja, es decir, con qué nivel de detalle yo quiero representar mi información en mi vista minable, en mis datos curados, como decía Santiago. Por ejemplo, acá yo podría tener una fecha, pero podría resolver o podría querer ver además, esto con reglas de asociación lo van a usar mucho. Uno cuando va a trabajar con reglas de asociación lo que intenta buscar es coocurrencia entre diferentes hechos y por ahí cuando uno busca coocurrencia, es decir, que coincidan dos cosas, trata de generalizar los datos para que haya más probabilidad de coocurrencia. Si no lo entienden, no importa, me metí yo solo en ese brete, pero la idea es que van a ir jugando con los diferentes niveles de granularidad en su vista minable en función de lo que quieran representar y lo que estén buscando. Acá, por ejemplo, un ejemplo podría ser, bueno, yo podría decir, por un lado tengo la fecha y por otro lado lo que estoy diciendo es bueno, le paso los meses. ¿Sí? Nada, no puedo ver. ¿Estamos? Bien. Eso en términos de integración de datos, luego vimos con Santiago manejo de ruidos y esta cuestión de querer aplanar las distribuciones de los datos cuando tienen demasiados picos, demasiada varianza, como dice el concepto de manejo de ruido, una de las formas de hacerlo en R es a través de la librería Infoteo, ¿sí? Lo que tiene una función, un método, como quieran llamarlo, se llama discretize, que lo que voy a hacer es, recuerden que el binding es univariado, es decir, lo que decía Santiago, yo voy a analizar el ruido a través de una variable al mismo tiempo, de a una variable por vez, ¿sí? Yo no voy a ver si la combinación de toda la instancia es una observación, es un, es ruido, sino que voy a ver para cada una de las variables de cada una de las instancias si eso es ruido, ¿sí? Lo cual tiene sus limitaciones, pero bueno, es una forma de encarar el problema. Yo acá lo que estoy diciendo, ¿sí? Es, a la función discretize le paso la variable para la cual yo voy a hacer el suavizado, en este caso el ancho del sépalo, del data frame iris que ya lo conocen, y lo que le voy a pasar es eso, paso a paso, columna a columna, Franco, paso a paso y más de mostaza. En nuestro caso va a ser columna a columna o atributo a atributo. Esto, perdón, una pregunta. Dale. Acá, o sea, vos elegís esta variable, pero es porque en realidad querés ver si tiene ruido o no, o sea, no es que previamente sabés si la variable es un ruido o algo. Lo que yo voy a hacer acá es intervenirla, ¿sí? Obviamente que es buena la observación, obviamente, yo voy a aplicar técnicas de manejo de ruido sobre variables ruidosas, obviamente. En este caso lo que estoy haciendo es agarrar una variable cualquiera y suavizarla. Después vamos a ver el resultado, vamos a dibujar la distribución de la variable original contra la suavizada y veremos si era necesario o no aplicar una técnica suavizada, pero sí, uno previamente, no veo el nombre del que habla, pero previamente va a hacer un análisis respecto a eso, ¿sí? Una de las primeras cuestiones, una de las cuestiones que podría hacer para ver si la variable es ruidosa es, por ejemplo, un scatterplot y ver por dónde andan los puntos y los puntos están muy agrupados o poco agrupados, podría calcular la varianza, podrías, ¿sí? Un poco retomando los conceptos que vimos en análisis exploratorio, podría complementar técnicas cuantitativas con técnicas gráficas, ¿sí? Y si veo que la variable tiene ruido, la intervengo. En este caso, bien bruto, el bruto soy yo, lo que hice fue intervenirla directamente. Igual ya les anticipo que no hay mucho ruido en el dataset de Iris, porque como les decía en la primera clase, un dataset de laboratorio en el que todo da hermosamente, lamentablemente los datasets de los TP no van a ser tan lindo, pero bueno, es para que se vayan acercando a la vida real, ¿se entiende? Ok, gracias. Ok. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual va a valer una pregunta y perdón si se me pasó cuando lo explicamos. Recién decías, para determinar si algo es ruidoso podemos usar el scatterplot. ¿Cuál es el criterio para decir ruidoso si tengo que empezar Vining o ruidoso no, no preciso aplicar Vining? No, bueno, vas a aplicar varias cosas. Ahí vas a ver si la nube de puntos está muy dispersa o no. Con un histograma también podrías ver si hacia las puntas hay algún dato. Con un boxflot también verías ahí los on-line en los que están los puntos, si hay puntos por encima del bigote, si hay mucha varianza, hay muchas formas de ver eso. Un poco lo que hacía Santiago dibujó por ejemplo un gráfico y veías en el gráfico de Santiago que hacía así. Bueno, esa es una manera ruidoso. ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Sí, sí, gracias. Buenísimo. No sé si Pipo o Leo quieren aportar algo adelante. Y si no callen y si no... No, no, más que nada más que nada es que a veces uno conforme va trabajando con los datos es decir, el ruido muchas veces en una variable continua tiene que ver versus qué la está comparando o versus qué otra variable la está observando. Generalmente tiene que ver en cuestiones donde hay temporabilidad asociada a la observación de la variable y uno la sigue en el tiempo y ve esos comportamientos espasmódicos que hacen que por ejemplo si uno quisiera ver alguna tendencia en eso se vuelve difícil ¿Sí? Entonces tiene que tratar de aplanar un poco ese ruido para tratar de ver otra cosa. Tiene que ver muchas veces con eso. o también que muchas veces son observaciones que son casos muy atípicos y probablemente no sin que sea extremadamente diferente a las demás uno la puede traer o las puede llegar a compactar un poco para poder analizarla manteniendo los rasgos propios de la variable. sin tener que destruirla demasiado. Yo preguntaba y si alguno recuerda esto mejor de estadística o alguna materia me corrige preguntaba teniendo en cuenta me acuerdo que había algo que era el R cuadrado que para ciertos valores se consideraba representativa la muestra y bueno si tenías una muestra con outliers muy fuerte tal vez recortando un poco la muestra ya te daba un buen R cuadrado pero si para el R cuadrado aceptable tenías que recortar no sé la mitad de la muestra es como entonces bueno ya estabas recortando demasiado y esa muestra nunca iba a ser representativa no sé si acá existe alguna medida así de recorto acá entonces el ruido ya es aceptable o tengo que recortar tanto que desde el vamos nunca voy a llegar a algo suave si no bueno en un trabajo de regresión probablemente de ese tipo tiene que ver con lo que yo te decía antes si vos estás tratando de ver analizar alguna tendencia o algo probablemente los R cuadrados que vos mencionás en una serie de esas extremadamente ruidosas van a dar van a dar cosas probablemente poco poco representativas porque esa recta que vas a encontrar en todo ese ruido va a estar corrida todas las medias esas van a estar corridas por una observación digamos algo anómala y probablemente esté metido ahí la información que vos querés extraer pero producto de esa de esos valores que los vamos a llamar ruido ahora no se puede apreciar bien el comportamiento de esa variable entonces bueno en el caso de variables continuas asociadas a otra variable puede ser como les decía recién en el tiempo uno puede llegar a o hacer algún binding o alguna media móvil o algún suavizado exponencial hay un montón de técnicas que van a aplanar de alguna manera ese comportamiento para que uno pueda seguir analizando sin perder las características originales o tratando de ver algún aspecto particular de esa variable después en el ruido en otros casos como son variables de texto variables categóricas lo vamos a ver como problemas donde tenemos discrepancias en las etiquetas que cosas deberían estar etiquetadas igual o con algún valor dominio acotado tienen algún problema y terminan saliendo para otro valor ese ruido puede ser producto de la discretización o producto de cómo se generaron los datos genial gracias bien volvemos nunca nos fuimos pero bueno entonces decíamos la función discreta y que pasó la variable que voy a suavizar el método de binding y la cantidad de bins en este caso 5 el que vimos es equal frame que es igual frecuencia es decir voy a tomar bins con igual o parecido vamos a dejarlo ahí cantidad de observaciones en los casos en que no sea divisible por 5 la cantidad de valores tendrá que hacer algo la técnica pero bueno hay diferentes implementaciones otra de las conocidas es la equal white que lo que lo que hace ahí es más chancho toma el máximo valor de la distribución acá es por cantidad de distancia o observaciones en el otro caso es por el valor de la observación toma la mayor observación es decir el mayor valor le resta el menor y lo divide por la cantidad de bins entonces va a ir tomando eso va a ser un rango eso va a determinar un rango y va a ir desde el mínimo más el rango es el primer bin desde el máximo del primer bin más el rango calculado es el segundo y así sucesivamente hasta el máximo ¿qué problema tiene eso? después si quieren pruébenlo es que si hay outliers te van a quedar los bins de los extremos ya sea el inferior o el superior con pocas o una observación entonces va a quedar desbalanceado el suavizado después mirenlo pero el problema de eso básicamente no existe el método por eso lo comento pero por eso decía Santiago en general para manejo de ruido vamos a usar igual frecuencia es más robusto bueno acá por las dudas en función de una consulta que hicieron en la teórica por las dudas nos vamos a guardar vamos a hacer una copia del atributo original ¿sí? y lo que vamos a hacer fíjense ah perdón discrete x lo que hace agrega ¿sí? una columna ¿sí? que se llama x al lado acá acá genera una columna que tiene para cada instancia a qué bin corresponde ¿sí? pega se genera una columna con la misma cantidad de instancias que el data frame original y lo que hace es en función del valor observado para la variable en cada observación le va a poner un número de bin que va a ir desde el 1 hasta el 5 ¿sí? los valores más bajos recuerden que cuando yo voy a hacer el manejo de ruido por binary lo primero que hago es ordenarlo de forma ascendente al atributo de forma ascendente de menor a mayor entonces ¿qué va a hacer? a los n valores más pequeños los que corresponden al primer bin le va a agregar le va a poner una columna al lado que diga 1 a los del segundo rango le va a poner 2 y así sucesivamente hasta 5 va a etiquetar hablando entre nosotros en qué ojo va a etiquetar cada uno de los valores observados de c par white para cada una de las instancias con un valor entre 1 y el número de bins que yo definí yo en este caso definí 5 entonces voy de 1 a 5 ¿sí? entonces ahora que tengo tengo la variable original más una variable que tiene el número de bin al que correspondería ese valor luego ¿qué tengo que hacer? como les mostró Santiago bueno una vez que sé acá a qué bin corresponde cada valor lo voy a reemplazar por un valor que va a suavizar la distribución en este ejemplo fíjense lo que yo le digo voy a ir de 1 a 5 voy a hacer un for de 1 a 5 entonces la primera vuelta ¿qué va a hacer? bueno equal frame si x es decir si el número de bin es igual a 1 lo que hago es lo reemplazo a todos los valores para los cuales la columna x que es la columna del bin sea igual a 1 lo voy a reemplazar por la media observada por la media para cada uno para ese rango de datos ¿sí? entonces todas las instancias a las cuales en x tengan 1 los voy a reemplazar por la media observada para ese rango ¿sí? Franco adelante si tengo una consulta ¿está bien? si si ¿se escucha? dale si lo que estás haciendo ahí en realidad no es que para digamos estás inventando una nueva columna en tu pin extra que es suavizado para no pisarla que se llama suavizado claro y ahí le estás asignando a esa le asigno del min del promedio de la media le estoy asignando la media de los valores observados para el bin 1 en la iteración 1 para la iteración 2 voy a hacer lo mismo y así hasta 5 claro porque vas a hacer eso por cada uno de tus bins vas a hacer eso por cada uno de mis bins exactamente porque yo recordá yo recordá Franco ¿no? si si que el que el suavizado es por mí ¿sí? acá hay un detalle Santiago mostró una distribución con 4 o 5 formas de reemplazo distintas yo en este caso estoy aplicando la media pero si yo quisiera aplicar la mediana o el extremo o el máximo o el mínimo lo que fuere lo único que tengo que cambiar acá es esta función ¿sí? todo lo demás conservo la misma lógica Juan ¿sí? no entendí o sea en el primer comando vos hacés calculás lo de que bin correspondería cuando hacés el cuando hacés el copiar el atributo original si no no lo vamos primero no entiendo por qué en el mismo se llama igual bin ec frec y segundo para conservarlo para conservarlo yo acá lo que estoy haciendo es claro para guardarme una copia yo acá lo que estoy haciendo es creo un data frame ¿sí? que se llama bin ec frec al cual le asigno el número de bin que tiene cada una de las instancias del data frame iris para la variable sepa igual luego a este data sí ¿cómo sé que es un data frame y no un vector? ¿por qué estoy diciendo yo? no, no pero ¿cómo está? yo pensé que era una variable eso que era no sabía que ahora sí entiendo que estás agregándole una columna la la respuesta del discretize ese ¿sí? si uno va a la ayuda de ese de ese de ese comando sí ahí nos va a indicar que devuelve un data frame está bien ¿sí? sí pensé que era un vector tal vez sí por ahí lo tendría que haber dicho claro no pero bueno vale aclaración ese tipo de cosas dale dale si fue Santiago no bueno ese tipo de cosas generalmente las van a las van a ir viendo en el environment en el environment de reestudio cada vez que uno hace una operación y agrega una variable en el global environment que tienen a la derecha ahí dice qué tipo de dato es ¿sí? tienen una sección para data donde van a parar los data frames o objetos que son de múltiples datos y después otro para variables o para valores que pueden ser vectores de un tipo de dato particular ¿sí? entonces uno ya sabe que si una variable va a data bueno ya en principio es un data frame o una estructura de datos ¿sí? pero sí lo podría haber dicho tranquilamente y nos evitamos esta confusión luego en la segunda no, no sé si te agregaba una columna nomás por eso no, no, pero está buena la pregunta porque probablemente alguno otro de los 78 tenga la misma duda luego en la segunda instrucción lo que estoy haciendo a este data frame le agrego una columna que se llama cp.ly que lo que estoy haciendo es copiándome del data frame iris para no trabajar directamente sobre el data frame iris y perder los datos si los piso mal me creo una copia en este data frame y luego acá también voy a operar sobre este data frame lo que estoy diciendo es a este data frame le creo una variable que se llama suavizado a la cual voy a ir iterando ¿sí? y voy a tomar primero todas las filas para las cuales la columna x valga 1 y lo voy a reemplazar por la media luego en la segunda instancia voy a tomar todas las filas para las cuales la columna x valga 2 es decir correspondan al bin 2 hablando en términos de la técnica de manejar el ruido y lo reemplace por la media de ese rango ¿sí? de ese intervalo de valores ¿entiendes? y ahí lo que nos va a quedar ¿te hago una pregunta? dale me preocupaba un poco cuando lo vi la primera vez me parece un poco ineficiente pero el min lo calcula una vez y después lo asigna ¿no? no lo va haciendo por cada uno de los que no pero ojo que acá en realidad lo que tenés bueno yo podría esto calcular una media fuera que si yo lo que vos quieras con 5 instrucciones pero acá en realidad lo estoy calculando una vez y se lo estoy asignando por este for lo que hace son 5 veces está calculando 5 medias distintas una para cada bin por eso lo calcula la media una vez sola por cada uno de sus números no va a iterar en las 150 instancias seguro exacto eso dale bien ahí va bueno lo que podemos hacer es esperen que corro otra cosa que podemos hacer es graficar la variable original contra la variable suavizada acá está en rojo la variable original y ven que la suavizada lo que va a tener son 5 escaloncitos porque son las 5 medias observadas una para cada uno de los bins ¿se entiende? yo estoy achatando la distribución acá lo veo así de forma creciente porque yo el gráfico lo estoy haciendo de forma ordenada de forma ascendente si no si no lo ordeno y pueden hacer la prueba lo que voy a ver es un gráfico más parecido del que dibujó Santiago en donde voy a tener las diferentes puntas en mínimo y máximo pero más suavizadas no tan cercanas al eje de abajo y al extremo el extremo superior digamos el rango superior va a ser más chico se va a comprimir se va a suavizar la distribución ¿se entiende? acá lo que estoy haciendo es un plot vemos un poco los parámetros así les quedan claros no hay mucha magia igual respecto a lo que vimos la clase pasada es un plot el plot que veníamos usando si no le digo el tipo lo que va a dibujar son puntos acá le digo tipo L entonces dibuja una línea que es la idea de continuidad de la distribución le estoy diciendo el color que es el color rojo y lo que estoy dibujando es la variable original ¿sí? le pongo los labels de Y los labels de X y el título del gráfico y luego con la instrucción lines lo que agrego es una línea nueva que va a ser la suavizada ordenada también de forma ascendente de tipo línea y color azul que se agrega esta línea sobre el gráfico que ya tengo ya tengo distanciado y una tercera instrucción que es legend que le digo acá hay dos opciones o pongo dos parámetros que uno es el valor de X y otro el valor de Y a partir del cual empieza la leyenda ¿sí? yo o le digo o hay diferentes strings que le indican al gráfico donde posicionar la leyenda yo le digo top left y lo va a poner arriba a la izquierda top right arriba a la derecha bottom left abajo a la izquierda y así sucesivamente yo esto lo puedo si quiero personalizarlo más puedo cambiar este string por dos variables numéricas y en ese caso le estaría indicando a partir de qué posición de X empieza la punta inferior izquierda de la leyenda y a partir de qué posición de Y empieza la punta izquierda inferior de la leyenda ¿sí? y acá le digo los labels le marco los labels de la leyenda y los colores que representa cada label básicamente ahí queda dibujar ¿sí? ¿se entendió? espero que sí no veo las caras sí, sí se entendió buenísimo ¿quieres consulta de la interpretación del gráfico? dale vos habías puesto cinco bins y según el eje horizontal hay 150 observaciones entonces cada bin tendría que contener 30 observaciones sí pero si miro la línea azul veo que por ejemplo yendo desde la izquierda el tercer bin es como súper cortito y tiene pocas observaciones respecto del segundo bin que es súper largo sí correcto ¿si lo estoy interpretando mal? no lo estás interpretando bien lo estás interpretando bien por eso decía más o menos y porque depende de la implementación ¿sí? en este caso ER toma algún criterio por el cual el bin 2 es más largo que el bin 3 por ejemplo ¿sí? no es exactamente igual frame pero conceptualmente está bien que se queden con esa idea ¿sí? porque conceptualmente es así ahora bien en términos de el aplanamiento del el aplanamiento de la distribución o de lo que fuera y no sé si Santiago Leo por ahí le encuentra alguna explicación está tomando diferente cantidad de valores para cada bin ahí me parece que el bin 2 como la línea roja se hace constante ¿puede ser que como es siempre el mismo valor se lo ponga todo el bin 2? está tomando ahí está lo que está teniendo en cuenta también probablemente sea la frecuencia de los valores diferentes ¿no? porque fijate que en esta que también se hace constante en un momento la 4 también es un poco más larga que el resto de los bins ¿sí? podría ser eso se los asignan todos al bin 2 los que son iguales pareciera que los mismos valores lo hacen es que ojo conceptualmente eso es así ¿sí? por eso decía más o menos parecido pensá esto si el tipo separara exactamente en 30 observaciones cada bin ¿qué pasa si la observación 30 y la 31 corresponden al mismo valor podría estar cometiendo el error de asignar el mismo valor a dos bins diferentes ¿se entiende? lo cual estaría representando de forma inconsistente la información ¿sí? siempre el mismo valor para el dato tiene que ir al mismo bin siempre porque está representando lo mismo lo que sí está haciendo es aplanando la distribución pero el dato es el mismo ¿se entiende? sí, sí perfecto también es cierto que yo podría haber jugado diferente con la implementación digo bueno pero los que sean diferentes de otro lado podría haber separado distintos pero conceptualmente sí, quédate con esa idea ¿sí? igual frecuencia y misma cantidad de distancias por cada bin pero obviamente mismo valor de un atributo para diferentes distancias tiene que ir al mismo bin perfecto gracias por la pregunta ¿sí? bien hasta acá un poco manejo de ruido lo que vimos con Santiago si acá cambiaran equal frec por equal white inmediatamente tienen la otra la otra técnica una de las otras técnicas también es conocida apruebenlo y si acá cambian la media por cualquier otro valor de imputación si se quiere de ese bin va a cambiar la técnica y va a generar una distribución distinta ¿cuál es mejor? ¿cuál es más aconsejable? y empieza estamos en la zona de depende y tiene que ver con el problema ¿sí? eso hay que ir viéndolo ¿estamos? entonces vimos integración de datos vimos manejo de ruido y me estoy desesperando que son menos 10 pero vamos a ver algo de reducción de de datos atributos redundantes vimos que con Santiago que podríamos caer en la o en la trampa o podríamos llegar a la situación de que a través de dos atributos esté recolectando información en dos atributos distintos que estén explicando el mismo comportamiento del data frame entonces hay forma de detectar esos atributos redundantes ¿qué hacemos? bueno si hay dos atributos que son redundantes podemos llegar a conclusiones que son redundantes podría quedarme con solo uno de ellos que explique dado que los dos explican lo mismo hay técnicas para atributos cualitativos como el T de Chi cuadrado que explicó Santiago y técnicas para atributos cuantitativos como por ejemplo la correlación o el tema el cálculo de correlación que lo que está o de covarianza que lo que va a lo mismo en los dos casos lo que yo voy a tratar de estudiar y tratar de encontrar es que las las dos variables se estén relacionando les dejo rápido como se calcula el T de Chi cuadrado voy a trabajar a partir de una tabla de contingencia ¿cómo la hago? bueno a través del comando table que venimos usando por ejemplo para gráficos de torta en donde le paso los dos atributos que yo quiero comparar en este caso es si las personas fuman y se hacen ejercicio ¿qué es lo que va a hacer? va para cada uno de las diferentes etiquetas que tenga cada uno de los atributos va a ver la cantidad de relaciones que hay o la cantidad de coocurrencias que hay la cantidad de veces que aparecen las dos al mismo tiempo ¿sí? acá vemos imprimiendo la tabla de contingencia acá vemos las veces que hay que hay coocurrencias de los dos de los valores de las distintas variables uno acá podría ver por ejemplo que los que hacen ejercicio de manera frecuente nunca fuman por ejemplo y uno podría inferir que los los no fumadores son más hacen más ejercicio o los que hacen más ejercicio fuman menos entonces lo que podría querer hacer es un test de chi cuadrado le paso la tabla de contingencia a la función chi test y acá me devuelve el el chi cuadrado ¿sí? con el p-valor ¿sí? lo que tenemos que ver es el nivel de significancia como explicó Santiago acá vemos que el p-valor es de 0.48 lo cual nos permitiría inferir que esos datos que esas dos columnas no están no son redundantes o no están correlacionadas así que ¿sí? está peor el método obviamente requerirá alguna algún conocimiento del dominio y del negocio pero bueno a grosso modo en R se resuelve de esta manera y por último para terminar espero llegar a a mostrarle el lado 2 y si no arrancamos el viernes con el lado 2 como ustedes me digan Pipo y Leo vemos la detección esta es una técnica si la van a buscar los libros estas dos técnicas son de selección en general se ven como de selección de variables ¿sí? que están asociadas a la rama de selección de variables en el procesamiento y para atributos cuantitativos numéricos vemos el coeficiente de correlación acá hay una tomé un un dataset que está en el libro de no me voy a acordar ¿vos te acordás Pipo? ¿cuál está? no de llamadas no lo busco lo busco de la potencia con Santiago Sur si es la cantidad la duración de las llamadas a servicio técnico a ver si hay correlación eso con la unidad de hardware que se cambia es decir en una empresa hay llamadas a servicio técnico y lo que quieren medir si hay correlación entre la cantidad de minutos que duran las llamadas con la cantidad de unidad de hardware que se reemplaza que reemplaza servicio técnico ¿cómo vemos si están correlacionados? bueno un poco lo veíamos en la clase anterior calculando la correlación fíjense el 0.99 la clava al ángulo y acá vemos contrastamos con un plot ¿nos perdió a los chicos? y vemos que también no hay como se te está perdiendo Juan hola hola te escucho pero a Juan lo perdí a Juan se te fue la voz recién ¿estoy? ahora sí ah buenísimo bueno igual ya estábamos terminando como decía un método de exploración gráfico para ver si están correlacionados acá se ve clarito que crecen de la mano la duración de la llamada con la unidad de hardware reemplazado este dataset les decía que está ahí en el repos de la un poco para ya terminamos acá la revisión de la implementación de las cuestiones de preprocesamiento que vimos en la clase teórica y vamos a tratar de rápidamente mostrar el labo el labo 2 integración manejo de ruido y atributos redundantes están las consignas en la plataforma bueno acá lo tengo evidentemente tenía mala conexión para mí que a esta hora tenés configurado para que tenga pérdida de paquete ahora lo ven si labo 2 preprocesamiento parte 1 cuál es la idea bueno aplicar las técnicas que vimos como vimos el viernes que mostró un poco Leo el dataset de MPI tenía dos tablas nosotros trabajamos inicialmente solo con subnational pero hay otra que tiene otras medidas de cada país la idea es primero que integren los datos que inspeccionen cómo integrar los datos que chequeen cómo trabajar o cómo renombrar las variables para no pisarlas es un dataset que está bastante limpio no van a tener realidad demasiado la idea es que trabajen con alguna de las instrucciones que estuvimos viendo en la clase práctica luego trabajen en verificar si existen atributos categóricos o numéricos que sean redundantes y que elijan qué hacer en cada uno de los casos y van a tener que trabajar en las diferentes configuraciones para atributos cuantitativos y lo mismo por otro lado para los cuantitativos y por otro lado que trabajen con las técnicas de manejo de ruido primero que inspeccionen cuáles son los atributos más ruidosos y después apliquen binding por frecuencias iguales y binding también por anchos iguales que sería por igual ancho y luego que comparen en función de por ejemplo las formas gráficas que mostré de dibujar la distribución o como lo hizo Santiago sin ordenar cuáles son los resultados de aplicar los métodos de suavizado por igual frecuencia y por igual ancho Santiago ya un poco despoileó cuál es el resultado igual ancho va a dar mejor pero bueno juegan un poquito con eso traten de ver traten de reemplazar no solo por la media sino también por otros valores medidas de tendencia central o por el extremo o por lo que se le ocurre y empiezan a jugar un poquito con eso yo estoy hasta acá Santiago no sé si hay algo más para aportar no creo creo que lo importante no 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 lo importante es que ahora metan un poco de mano en esto y que se choquen un toque con el con el problema digamos si bien después vamos a tener un práctico un poco más desafiante que es el que van a tener que entregar que son de entrega aleatoria y después todos estos labos y guías que vamos entregando no no son entregables si los corregimos bajo consulta o intercambiamos o los criterios estamos viendo a ver si implementamos algunas 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 formas para que se para que puedan ver algo algo avanzado o algún práctico que lo puedan usar como guía y no y con eso me parece que van a tener para entretenerse con el rato en principio esta guía es amigable y sí vamos a subir unos resueltos ahí está preguntando Victoria si vamos a subir bueno no sé si 100% resuelto pero hay algunas cosas respondidas como para que tengan una idea de qué de cómo deberían ser las respuestas cuando se dan así preguntas de interpretación y esas cosas ¿no? Gabriel calculo que sí estimo que la debe estar grabando Pipo por lo que veo está grabando así que sí la subimos subimos bueno fue la clase complicada de la conectividad bajo ya los sí perdón paso una consulta o tengan preguntas para hacer alguien habló no sé si hola hola tengo una última consulta ¿cómo va a ser la dinámica de la clase del viernes? dale mira el viernes vamos a tratar de vamos a tratar de ver si los podemos agrupar en en tres a cuatro personas como se pueda con esto tiene un modo de agrupación y iremos pasando por esas minisalas viendo qué consultas hay qué limitaciones se fueron encontrando la idea la idea es que podamos ir recorriendo esos minigrupos que no necesariamente es decir si pueden intercambiarse experiencias entre ustedes es genial pero digamos que no es que define algo son grupos para ir segmentando un poco que podamos estar interactuando más más de cerca con todos ustedes e intercambiando por ahí algunas discusiones más chicas que por ahí en el grupo grande no se puede no vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada de hacer tipo un tutorial donde vayamos tirando código y todos mirando queremos que que haya por ahí un intercambio más acotado con cada uno entonces vimos que ahí que nosotros podemos definir secciones de grupos definiremos algunas algunas secciones no sé como para que entre un número interesante de personas podamos conversar y todo y bueno y a partir de ahí iremos con Juan y con Leo circulando por esos por esos grupos tratando de resolver problemas espero que esa sea pero tiene una dinámica más de opcional si le quiere no si a ver eso yo lo mencioné hoy al principio no necesariamente hay que participar los dos días de todo nos tenemos que ver si una vez por semana como estaba planificado antes necesariamente por una cuestión de que tengamos un contacto digamos por las cuestiones operativas que pide o formales que tiene el curso pero no necesariamente tienen que participar los dos días o tienen que estar conectados los dos días si el que no puede el viernes y no sé si quiere mandar una consulta por Slack lo hace en la semana y seguimos con esa dinámica y si hay el que tiene dudas y quiere tener algún intercambio más cercano nos vemos el viernes y trabajamos en eso espectacular gracias no bueno alguna otra consulta bueno chicos gracias